A la Municipalidad de Pazún, lástima que no están acá los del Consejo, pero esperamos que aunque sea última hora, dice un dicho más vale tarde que nunca, los tengamos acá, los necesitamos, queremos compartir este momento con todos. La verdad es que yo, en nombre del Consejo de Desarrollo de Cocó, es que somos 13, aunque acá no estamos todos, ya que por X necesidades, acá no vemos la presencia de nuestro tesorero y unos compañeros, razón después de que se presenta de un rato a otro, pues tuvo una su salida y él no está presente con nosotros. Pero los compañeros que están acá, nos sentimos satisfechos porque pusimos el hombro después del proceso que acá se llevó, ahorita nosotros vemos pues nuestro pavimento quedó y tratamos que quedara lo mejor que se pueda.